De acuerdo con el informe legislativo 2018 del Instituto Mexicano para la Competitividad 5. Los diputados mexicanos toman atribuciones fiscales que les corresponden a los gobernadores de cada estado, hacen uso indebido de recursos públicos, planean de modo ineficiente el gasto y asignan de manera discrecional los presupuestos. Asimismo el informe señala que los legisladores encubren actividades oscuras de los gobernadores. Con el análisis de 65 marcos normativos, 32 tomos de cuenta pública, 32 portales electrónicos y 800 solicitudes, la organización civil patrocinada por empresarios determinó que el principal factor para que se sigan realizando dichas prácticas es que los representantes del poder legislativo local no son vigilados por organismos externos. Por lo anterior, el director general del INCO, Juan Pardinas, dijo, si tuviéramos consejos fiscales, el país no se hubiera endeudado como lo vimos en este sexenio y no tendríamos casos como el de Duarte, ex gobernador de Veracruz o Borges, ex gobernador de Quintana Roo, que lograron un despilfarro porque el Congreso local lo permitió. En 2017, 25 Congresos locales gastaron 1,915 MDP en ayudas sociales. Estas no forman parte de las funciones de un legislador. La ley no los habilita a dar despensas o juguetes ni ofrecer fiestas o ayudas económicas. Almohadilla Informe Legislativo Almohadilla Congreso AsterohTTPS2.com.br barra t.co barra rpr 0 i 0 pibuc pic punto twitter punto com barra 2 wa 86 enul, inco, arrobin conx, august 27, 2018. De acuerdo con el reporte, los 1,124 diputados locales que hay en el país, rara vez son supervisados y llamados a rendir cuentas a pesar de que en ellos recae la responsabilidad de vigilar al gobernador sobre la ejecución de políticas públicas, el control del gasto y la aprobación del presupuesto. Por si fuera poco, el INCO reveló que solo ocho congresos locales consideran centros de estudios de finanzas públicas en su ley orgánica, el resto, de manera alarmante, no cuenta con la capacidad técnica para detectar gastos injustificados. Con información del diario foto, saúl lópez barra cuarto oscuro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.